Este domingo, la calle primera entre Carrera 13 y 14 fue escenario de un fatídico accidente de tránsito registrado en el municipio de Aguachica, Cesar, que dejó como saldo a una persona fallecida. Según el informe judicial, en ese punto del municipio hubo la colisión de dos motocicletas. En una de ellas viajaba como parrillera una mujer que fue identificada como Xiomara Gutiérrez Garrido, de 54 años de edad, quien sufrió trauma cranioencefálico severo y llegó sin signos vitales al hospital regional. Señala la información policial que Xiomara había abordado un mototaxi y al parecer colisionan contra otra motocicleta, pero al llegar la policía del cuadrante encuentran a la mujer tendida en el suelo y una de las motocicletas de placa BOG41A marca Honda BIS color rojo, la cual fue trasladada a la estación de policía.